¿Cómo va, Pinchu? ¿Ok? ¿Cómo va? Me viene mucho, tío, aquí. Esto ahí. Me viene mucho, mucho, mucho. No puedo abrir el rojo. No puedo abrir el rojo. No puedo abrir el rojo. A ver si no pierde ya esto ahí. A ver si no pierde ya lo que es aquí. Aquí está lleno de llaves. Tengo que enviar. Aquí en Santa María. Vamos a ver el... El L4TV. El L4TV. Así sale ya la... En la parta ya. Entonces lo voy a dar. No puedo abrir el rojo. Aquí lo voy a dar. No, 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 no. vamos a comer paquete vamos a comer que más puedo decir mirad vosotros que podéis ya miraré yo luego después la gente siempre va arriba siempre, siempre va arriba que haremos vamos a comer paquete vamos a comer paquete vamos a comer paquete vamos a comer paquete